Es como lo de las medicinas, es como todo, hay mucha gente inconforme porque hacían su agosto. Hay una palabra, cleptomanía, que consiste en que, bueno, deja uno una cartera y se la vuelan, cleptomanía, o sea, esa enfermedad es la que hay que curar, porque son muy ladrones y ya lo dije, hace falta terapia, hablando de enfermedades, para curarlos. Es que están nerviosos porque les falta el dinero, estaban acostumbrados a robar, es eso. A ver, ¿qué es cleptomanía? No, pero a ver, ¿cómo dice el diccionario? Puedes venir aquí, leerlo, para que se entienda mejor cuál es el problema que tenemos. No en el pueblo, sino arriba y en ciertos sectores que se echaron a perder, se acostumbraron a eso, se quedaron sin principios, sin mística, sin ideales, o sea, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, sin escrúpulos morales de ninguna índole, propensión morbosa al hurto. A ver, pero ¿tú traes otra definición? Trastorno mental que se caracteriza por una inclinación o impulso obsesivo a robar. Eso es, fíjense cómo salió. Bueno, ya me voy, porque si no me deja el avión voy a Tapachula. Nos vemos, nos vemos. Muchas gracias.